Un terreno que fue donado hace 11 años por parte del municipio de León a la arquidiócesis de León y que está valuado aproximadamente en 7 millones de pesos, se mantiene ocioso. En 11 años no han construido ahí nada. De acuerdo a información proporcionada por la Dirección de Gestión Administrativa y Enlace Gubernamental del municipio, al Comité de Adquisiciones del propio Ayuntamiento, el predio fue donado a la Iglesia Católica en 2004 durante la administración del alcalde panista Ricardo Alaniz Posada. 11 años después no solo no ha sido edificada una capilla que era la intención original, sino que permanece ocioso el terreno. Sin embargo, la arquidiócesis solicitó al gobierno municipal extender por dos años más la posibilidad de construir ahí en esta donación de 2 mil metros cuadrados. En 2 mil metros cuadrados será la construcción, el predio mide en total 6 mil. El resto del terreno aún no vence el plazo para darle uso. La petición fue avalada por el Comité, aunque el síndico Eugenio Martínez Vega comentó que el municipio debe poner más atención en este tema. De acuerdo a este criterio, el valor estimado de cada metro cuadrado del terreno es de 1.300 pesos. Es posible que el área donde se encuentra ubicado el referido predio no sea muy católica, por lo que el arquidiócesis no ha logrado obtener las limosnas suficientes para construir el templo que quieren llevar a cabo ahí. Esto dijo el síndico del municipio, Eugenio Martínez. Es un tema que sí se tiene que revisar a fondo por parte del municipio, y lo expresé tal y como lo pienso. Es de la única forma que a veces tiene que echar mano el municipio para hacerse recursos, para hacer permutas o pagar afectaciones para obras importantes. Habría que ver qué tan necesario es tener estos terrenos. ¡Gracias!